Y caminos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida. Presidencia, el señor Oscar Romero Ortega, el suficio de Villa Vicencio, y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, el señor Cardenal Lorenza Salazar Gómez, el suficio de Bogotá, el señor Cardenal José de Jesús Pimiento Rodríguez, el suficio de Villa de Manzanas, su Excelencia, el señor Ricardo Juan Uribe, el suficio de Medellín y vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Su Excelencia, el señor Elkin Fernando Álvarez Botero, el suficio de señal de Medellín y secretario general de la Conferencia Episcopal. Señores asumistos y obristos, tras la visita apostólica del Santo Padre Francisco a Colombia, quien ha confirmado en la fe y en la esperanza, a los fieles y animado en el celo pastoral de sus ministros, tiene lugar esta asamblea extraordinaria de la Conferencia Episcopal, en un clima de agradecimiento a Dios. Podemos decir con objetividad que el viaje de su santidad fue un gran acontecimiento para el país. Quiero, por tanto, felicitar a todas las circunscripciones que han colaborado. En primer lugar, a aquellas que fueron visitadas por su denodado y generoso esfuerzo, y también a todas las demás circunscripciones con las cuales, además de las diversas instituciones del país, se ha realizado un verdadero trabajo en equipo. El Papa ha dejado un acertado mensaje a nivel pastoral que no es susceptible de ninguna instrumentalización. Sus palabras han tenido un tono cálido, cercano y paterno, y han evidenciado el aprecio del Romano Pontífice por Colombia y por los colombianos. Sin duda, la respuesta de la gente ha sido maravillosa, porque este país ha mostrado su verdadero rostro, no solo cristiano, sino también católico, lo cual nos llena de gratitud a Dios y a la vez de sentido de responsabilidad. Tenemos que adquirir una renovada conciencia de que, en contra de lo que piensan algunos, el catolicismo no se ha acabado. Al contrario, hoy más que nunca, muchos buscan la voz de los pastores, ya que, aunque no practiquen, se identifican culturalmente, y casi siempre también espiritualmente, con la Iglesia. Es natural que el tema elegido para esta reunión sea el discernimiento de los caminos que la Iglesia colombiana está llamada a recorrer para dar continuidad y aplicación al mensaje del Santo Padre. Considero al respeto que, en la medida de lo posible, en el porvenir sería importante implicar las otras instancias que han colaborado en la visita, las cuales pertenecen a estamentos distintos del Eclesial, pero que por su valor específico pueden ayudarnos a llevar el mensaje del Evangelio con eficacia y a espacios que, de otro modo, resultarían de difícil acceso. Es una parte, no una manifestación de la cultura del encuentro. Se trata, por tanto, de no restringirnos a las paróquias o a los ambientes meramente iglesiales. Conviene pensar en el mundo de la cultura, de la empresa, de los medios de comunicación, entre otros, para que todos ellos se sigan sintiendo co-protagonistas de este evento y ayuden a darle seguimiento como mensajeros del Papa. No ha sido un evento solo de Iglesia, sino un evento del pueblo colombiano. El Papa tuvo una palabra para cada uno de los distintos estamentos de la sociedad colombiana. Para nosotros, los obispos en concreto, ha sido ejemplo de cómo el pastor puede ser cercano a su pueblo. Nos ha hablado con cercanía y paternidad, con firmeza y comprensión, mostrando un conocimiento profundo de Colombia y un horizonte para afrontar la realidad por venir de la Iglesia en este país. Hemos comprobado que el lenguaje del Santo Padre es directo y expresado con palabras que cualquier persona puede comprender. El Pontífice Francisco nos ha ayudado a huir de tecnicismos eclesiásticos y de afirmaciones meramente abstractas. Por eso, quizás también sea útil para aterrizar la manera como se podría dar continuidad a la visita papal, la difusión y la reflexión en diversas instancias eclesiales y extraeclesiales de los mensajes que el Papa ha dicho en Colombia. Para terminar, le recuerdo que la Universidad necesita seguir recibiendo de ustedes nombres de clérigos y doños para que ustedes en el Ministerio Episcopal. Es una petición que les invito a tener vivamente preso. Agradezco sinceramente su atención a esta palabra, así como la abogida que he percibido siempre por parte de ustedes hacia mi persona, tanto en los encuentros personales como en las visitas que hago a las diversas circunsticiones, y particularmente la serenidad y fidelidad que han mostrado como episcopado hacia el Santo Padre durante su visita. Que Nuestra Señora de Chibutirá siga orientando los pasos de esta Iglesia en este querido país. Gracias. 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 Gracias.